Bienvenidos a Cinar en Casa. Hoy tenemos un programa especial dedicado a mujeres valientes, luchadoras, inteligentes y sobre todo revolucionarias. Mujeres que aunque la historia escrita por hombres las trate de hacer invisibles, sus marcas son imborrables. Hoy vamos a tener la oportunidad de apreciar el documental Las Sufragistas de la directora audiovisual Patricia Howell y con este un compendio de hermosísima música hecha por mujeres talentosas cuyas letras inspiran a activistas y movimientos por y para la dignificación de la mujer. Así que, ¿qué les parece si empezamos nuestro Cinar en Casa de la mano de Mav Etula, quien nos presenta Alza el Vuelo, un extracto del DVD en vivo del mismo nombre? Tengo el pecho abierto, el corazón se me va a salir, sin que saldrá corriendo que irá donde quiera ir. Es como un caballo desbocado, galopando a toda prisa. He intentado yo domarlo, pero él es buen escapista. Es como un caballo desbocado, galopando a toda prisa. He intentado yo domarlo, pero él es buen escapista. Se va galopando bajo la lluvia, bajo el sol. Corre por la arena hasta fundirse en el horizonte. Se va galopando bajo la lluvia, bajo el sol. Hasta donde acaban las praderas. En esa loma alza el vuelo. Y se va, se va a donde quiere ir. Se va galopando sobre los mares, despeinando los matorrales, galopando en el desierto, jugando a ser uno con el viento. Mi corazón se escapa y yo le abro la puerta. Mi corazón se escapa y yo le abro la puerta. Mi corazón se escapa y yo le abro la puerta. Mi entraba con su mayor里. Así como un caballo desbocado, galopando a toda prisa He intentado yo domarlo, pero él es buen escapista Se va galopando bajo la lluvia, bajo el sol Corre por la arena, confundirse en el horizonte Se va galopando bajo la lluvia, bajo el sol Hasta donde acaban las praderas, en esa loma al sal Vuelo, y se va, se va, a donde quiere ir, en esa loma al sal Vuelo, y se va, se va, a donde quiere ir, en esa loma al sal Vuelo, y se va, se va, a donde quiere ir Otra talentosa cantautora que se abre puertas en Costa Rica Es Berenice Jiménez, quien toca fibras muy sensibles Con este su tema denominado Alexandra Y que interpretó en el Festival Nacional de las Artes del año anterior Mariposa vuelve que te estoy mirando No ha cambiado nada mi reflejo en blanco Mariposa vuelve que te estoy mirando Visualizo el camino de los míos Mi reflejo está abierto, 1904 Alexandra, galopa discreta Paloma inquieta Alexandra, galopa discreta Fronteras cruzo, camuflaje, uso, travesía onírica Palomita urbana 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 Palomita urbana de la mañana Aligera los pasos de mi centro Que sonríe para adentro Y me sostiene Va leyendo el movimiento Va leyendo el movimiento Mujer despierta de letras abiertas Dibuja violetas en una avioneta Miradas inquietas, no estamos más quietas No hay más reversa Camina suelta entre la maleza Las voces internas son brújulas Viejas antiguo conocimiento Del andar en libertad Mujer despierta de letras abiertas Dibuja violetas en una avioneta Miradas inquietas, no estamos más quietas No hay más reversa Camina suelta entre la maleza Las voces internas son brújulas Viejas antiguo conocimiento Del andar en libertad A las altas van volando Y guardan los recuerdos De una raíz que me contiene Sabiduría de intuición A las altas van volando Y guardan los recuerdos De una raíz que me contiene Sabiduría de intuición Sabiduría de intuición Hay una agrupación nacional A la cual respeto y admiro muchísimo Con su música han inspirado A miles de mujeres latinoamericanas Nuestro país tiene el honor De poseer una agrupación maravillosa Integrada por mujeres pioneras de la música Ellas son claro oscuro E interpretan Somos Somos fuerza y libertad Locos sueños que no quieren piñar Somos raíces Meninas nuevas Y somos alas Que no pararán jamás Somos mística Compartiendo nuestra búsqueda Inferior Y somos tierra Volando a estrellas Creando a cada instante Un presente Mejor Compañeras de caminos Y de cálidas sonrisas Un abrazo en la mañana Y en la noche una caricia Compañeras de silencios De palabras y de brisas Y de historias que buscan Nuestro año de la vida Volando a estrellas Somos inacia, a la pasión, Somos pocas, de amor, como es lena. Somos la historia, Y de mi chica, Somos los amistos, Y de la alegría. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! A la mujer costarricense le preocupan muchas cosas. Somos una sociedad que ha dado importantes pasos en temas de paridad, participación ciudadana de la mujer. Es necesario dar un fuerte grito por las mujeres que están siendo asesinadas en sus casas o las que al levantar su voz por los pueblos, los ríos, la tierra, suelen ser víctimas de homicidios muchas veces impunes. Hay una cantautora nacional que ha ido más allá. Diría que su alma está clavada a la tierra y que de las raíces de su alma surgen las canciones. Ella es Guadalupe Urbina, quien nos interpreta canciones de su identidad. Ah, sí. Bueno, voy a cantar la canción de una vez, ¿no? Vengo de una tierra que tiene calor de llanura y mares y vengo de una tierra ardiente que solo es para una gente que sabe sentir y que quiere vivir y que sabe sentir y que quiere vivir. Y Guanacaste, tierra mía, llena de sol y de aurora, donde hasta el niño que llora ponía de llorar alegría. Te siento adentro, tierra mía, quijongo del corazón, vibre, parce, por los aires y la fuerza de mi canción. Vengo de una tierra que tiene calor de llanura y mares y vengo de una tierra ardiente que solo es para una gente que sabe sentir y que quiere vivir y que sabe sentir y que quiere vivir. ¡Echame ese toro pinto, hijo de la vaca mora, para sacarle una suerte delante de mi señora, señora Santana! ¿Por qué llora el niño por una manzana que se le ha perdido? ¡Ay, ay, ay, ay! Yo le daré una y yo, y yo le daré dos y sopa de frijoles y un guacal de atol. El atol se hace de maíz y al colillo con el dedo sale de los que se olvidan de los oles de su pueblo. Y eche el agua fresca en la tiraja vieja, si lo que importa es la fuerza en los cantos de la tierra. Las canciones de Blas Mendes, Hueva, Chavarría, las de Lalo, Abador, Rosa Peña, las de Pedro Urbina. Si Sacramento, Villegas, El Grillo y la Pilar, se te den el ritmo en las sueñas como se llaman y eso dale. ¡Oh, luna divina, que iluminas nuestro cielo! De la cruz hasta Curime, de Icará, la Liberia, en nuestras islas, en nuestro golfo, nuestra península. Vibra, a un mismo sol, de tierra caliente, a un mismo sol, de tierra caliente. Y a Max Santos, a Max Golden, María Santos Juárez, a María Leal de Noguera, a Eva Chavarría, a Rosa Peña, a Carlos Rodríguez. El que sigue cabalgando en Guanacaste, la provincia que parece una potranca, con el hocico atarcao, manándole agua salada. La teta del dorosí, de adrenal, del rincón de la vieja, la teta del dorosí, la del dorosí, la del dorosí. El rincón de la vieja, la del dorosí, la del dorosí, el dorosí, el dorosí, el dorosí, el dorosí. Vengo de una tierra ardiente, que solo es para una gente, que sabe sentir, y que quiere vivir, y que sabe sentir, y que quiere vivir, y que quiere vivir. Viva con solemnidad y esperanza, las fiestas de Nuestra Señora de Los Ángeles. El primero de agosto, a las once de la mañana, acompáñenos en la misa de vestición de la Virgen de Los Ángeles, en vivo desde la Basílica de Cartago. Solo en trece, Costa Rica Televisión. Viva con solemnidad y esperanza, las fiestas de Nuestra Señora de Los Ángeles. A las doce y treinta, vea La Negrita de Los Ángeles, donde se nos narra como el dos de agosto de mil seiscientos treinta y cinco, la vida de Juana Pereira, cambiaría para siempre. Y a las seis y treinta de la tarde, desde las afueras de la Basílica, el concierto a los pies de La Negrita, un evento musical donde intervienen los cantantes, Luis Mauricio Vargas, Vivicer, Jason Parra, Freddy Chacón, y el Ministerio Voz de Dios. Solo en trece, Costa Rica Televisión. De pronto hay arreglos musicales propios. En ningún momento lo pensamos para que fuera, digamos, una banda importante en Costa Rica, solo queríamos tocar. A veces uno va con la corriente y uno no sabe. ¡Ah, no sé, enorme! Esa es la manera en que he empezado a vivir desde que tomé esa decisión. Un espacio para los amantes de la música actual. Instinto. De lunes a sábado a las once y treinta de la noche. Estás viendo CINAR en casa. Quiero contarles que este programa usted lo puede ver en todas nuestras plataformas y redes sociales. En trece Costa Rica Televisión, en ciento uno punto cinco Costa Rica Radio, o en nuestro Facebook, CINAR trece Costa Rica, o bien en nuestra página web costarricamedios.cr. Ahora quiero presentarles a la cantante nativa, quien nos interpreta un día a la vez. Y de verdad tienes que ser fuerte siempre, detente a pensar si ya no fue suficiente. Y de verdad tienes que demostrar que no eres simplemente humano, y que eso va de la mano. Con sentirse a veces triste despertar en días grises, entender la vida con todos sus matices. La lucha que llevamos es con nosotros mismos, abismos infinitos, nuestros propios enemigos. Derecho a llorar, derecho a salir a la calle sin estar, preparada para la vida, para la sociedad homicida que te mata. El tiempo de sentir, el tiempo de vivir los procesos necesarios, el tiempo de curar los vacíos que te imponen. Coraza, balas, emociones, refugio en mis brazos, notas y compases, música como medicina. Las dos de la mañana y sigo frente a la bocina, escuchando mis adentros, sanando las historias que traigo de mis ancestros. Un día a la vez es el mantra que repito, me apoyo en mis amigos y con eso sobrevivo. Activo la defensa pero no es coincidencia, me educaron para hacer la competencia y no el apoyo mutuo. Si crecen a mi alrededor, yo lo disfruto. Prefiero que seamos un bosque grande y completo y no ser una planta sola en el desierto. Prefiero conocerme y sentirme libre que tener cara conforme y un nudo terrible. En la garganta, corazones no sabemos las vueltas que dan nuestras cabezas menos. El pasado superado me hace más potente, prefiero detenerme y cantarte esto de frente. Sufro con felicidad, río con felicidad, amo con felicidad y hoy soy felizmente triste. Tomemos la paleta y empecemos a teñir de color de mujer este mundo. Ellas son claro oscuro y nos regalan de color injusto. ¡Gracias! 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 ¿Quién dijo que los colores eran inofensivos, sin precio ni valores al natural? O Pártico Se nos limita un espacio, pita o en tonos de triste. Del paisaje se nos borra y de injusto se nos viste. Y tomemos la valeta y empecemos a crear matices neutros y justos y a teñir de mujeres de mundo. Y tomemos la valeta y empecemos a crear matices neutros y justos y a teñir de mujeres de mundo. Las mujeres de rosado, los hombres de celeste, a ellos trabajos mejor pagados a nosotras que la vida nos cueste. ¡Despertemos! ¡Alejandra, despertemos! Es una sociedad de hombres, la mujer no piensa ni siente lo importante. En femenino no tiene nombre y la historia nos expulsa siempre. Lore, que mi color de mujer del centro al aire estalle, se fortalezca al caer para que mi boca más no calle. Y tomemos la valeta y empecemos a crear matices neutros y justos y a teñir de mujeres de mundo. Y tomemos la valeta y empecemos a crear matices neutros y justos y a teñir de mujeres de mundo. Aportamos los dos tercios de las horas trabajadas y recibimos un décimo de las monedas ingresadas. ¡Despertemos! ¡Alejandra, despertemos! Continuamos con esta maravillosa propuesta musical, recordándoles que en breve les presentaremos el documental Las sufragistas de Patricia Howell, a quien también preguntamos por esas mujeres valientes de nuestro pasado. Mucha gente piensa que el voto nos cayó del cielo, que nadie luchó por el voto y que de repente las mujeres ya estábamos votando, pero eso no fue así. Fueron 23 años de burlas contra las mujeres, de decirles, sí, sí, venga, venga, esta semana lo votamos en la asamblea. Y no lo votaban, y no lo votaban, y las ataban en caricaturas, este, ridiculizando el proceso. Había muchísimos disque próceres nacionales que decían que el voto de la mujer lo que iba a hacer era abrirle espacio a los curas, a las enaguas de los curas, porque las mujeres eran unas mojigatas. De todo. Aún así las mujeres no se dieron por vencidas, no se dieron por vencidas, hasta que finalmente entró a nivel constitucional la posibilidad de que las mujeres votaran. Eso fue en el 52. Primero se votó en la tira para un proceso de elecciones internas y posteriormente votamos a nivel nacional. A las nuevas generaciones, yo les digo, luchen, peleen, no se dejen, estudien, 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 lean, conozcan su historia y no se dejen, no se dejen apabullar por formas de conciencia que no son las de ustedes, que les dicen que ustedes son inferiores o que ustedes no pueden o que ustedes no deben. No es cierto. Costa Rica es lo que ustedes van a heredar y está en sus manos, que esa herencia sea una herencia positiva y sana para la naturaleza y para las relaciones humanas. Por eso yo les digo, no se dejen, luchen, estudien. Ese es mi mensaje. Estás viendo Cinar en Casa. Vamos a una breve pausa y ya regresamos. Cinar en Casa. Para el BCR su salud va primero. Evite el contacto al pagar. Utilice la pulsera o el sticker para compras del BCR de forma rápida y fácil, sin contacto. Solicítelos a través de Banco BCR.com y en la app BCR móvil, completando el formulario electrónico. Por su conveniencia y seguridad, utilice la pulsera o el sticker para compras del BCR. Somos el Banco de Costa Rica. Viva con solemnidad y esperanza las fiestas de Nuestra Señora de los Ángeles. El 2 de agosto, a las 8 y 30 de la mañana, vea el documental Nuestra Señora de los Ángeles, Alma de un Pueblo. El cual no solo nos narra cómo en 1635, Juana Pereira descubre a la Negrita en la Puebla de los Pardos, sino también cómo se convierte en una tradición de fe de la comunidad católica costarricense. A las 10 y 30 de la mañana, acompáñenos en la transmisión en vivo desde la Basílica de los Ángeles, de la solemne Eucaristía dedicada a Nuestra Patrona. A las 12 de mediodía, el documental Testimonios de Fe nos contará cómo a diferentes personas le han sido cumplidas sus promesas puestas en manos de la Virgen. Además de las tradiciones que rodean la celebración del 2 de agosto en Cartago. Y a las 6 de la tarde, comparta con nosotros el Rosario de la Luz, en vivo desde la Basílica de los Ángeles. Solo en 13, Costa Rica Televisión. La música y las artes plásticas son las invitadas especiales en Cine en Cortos. El jueves 30 de julio a las 9 de la noche. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Estás viendo Cinar en Casa. Se suma a la presentación de este especial sobre nuestras mujeres sufragistas, Patricia Mora, actual Presidenta Ejecutiva del INAMO. Aunque su cargo es razón suficiente para pedirle que nos regalara unas palabras, esta noche debemos destacar que al igual que muchas mujeres activistas, su recorrido por las aulas universitarias y sus luchas políticas la convierten en un vivo ejemplo de mujer inteligente y visionaria. Nuestras antecesoras del siglo pasado consiguieron en 1949 la ciudadanía plena para las mujeres. En 1923 se fundó la primera organización feminista que el país conoce, que fue la Liga Feminista, conformada por maestras, profesoras, mujeres adelantadas a su época. Mujeres, muchas de ellas, algunas como a Luisa González la conocí porque militamos juntas. Muchas de ellas provenían de las filas del partido del padre Bolio y muchas otras fueron cofundadoras del Partido Comunista. Yo quisiera aprovechar la proyección de este magnífico documental para hacer un llamado a todas las mujeres de nuestro país, pero fundamentalmente a las más jóvenes. Saben, cómanse el mundo. El mundo nos pertenece también a nosotras. Somos la mitad de la población y los tiempos han cambiado. La exigencia para que se tomen todas las políticas públicas necesarias para disminuir las penosas brechas que aún nos separan de la población masculina están en frente nuestro, en frente de ustedes. Y con el fuego sagrado continúa la cantante Nakuri al lado del DJ Barso, alegrándonos la noche, poniéndonos a reflexionar sobre la importancia de encender nuestro fuego interno. E-o-e-a, enciéndese fuego sagrado, como dice E-o-e-a, arder para poder vivir E-o-e-a, sin experiencia no hay legado E-o-e-a, arder poder para vivir Un día como cualquiera Todo puede venirse a suelo Circunstancias de desvelo, lágrimas en el pañuelo Pensar, ¿qué más podría pasar? Si ya mordiste el señor, loco, maverreño El mundo con el agua hasta el cuello Hasta se me para el velo La ingenuidad se me segura en principiantes Pasa el tiempo y la confianza no es igual que antes Creo que nos distingue de los muertos Caminando en luz interna, eterna, eterna No guía no ver más, pócate en la taberna Vamos a cerrar los ojos para ver más allá Y si vaya el plan, emergela va como volcán E-o-e-a, enciéndese fuego sagrado, como dice E-o-e-a, arder para poder vivir E-o-e-a, sin experiencia no hay legado E-o-e-a, arder poder para vivir Alma no mata, no estoy cómoda En un lugar no más, obedecer un capacidad Que capaz ni le importamos Perdimos riquezas por espejismos Y levantaron fronteras, abismos, mecanismos Emprendan actitudes que no se esperan Ponerlo en la balanza con lo bueno que sucede, verán Sería mentir, decir que no afecta Pero me hace más fuerte y es la meta No hay que ponerle mente a la gente incómoda Que vida así, cómoda y hasta la ayuda se cobra Puede que nunca se satisfecho Si se basan en suposiciones, más que en ellos ¿Cómo dice? E-o-e-a, enciéndese fuego sagrado E-o-e-a, arder para poder vivir E-o-e-a, sin experiencia no hay legado E-o-e-a, arder poder para vivir Siempre vuelvo a este lugar Dudarme al ser, perder el tiempo Superada las etapas, los problemas Contemplo, toca recobrar la confianza Y los incito, separar los caminos Y los motivos son distintos Vivos, vivas, si ves que esquiva la realidad La mentira es una trampa, don Chusita Si vives la fantasía Tiras a la evocía ¿Fue que sucedió o solo era idea mía? Transformate, destruye, renueva Es mala idea poner preso a tu valor Con cadenas Aprende, olvida, recuerda La llama que te da Nuestro país ha tenido la suerte De contar con mujeres muy valiosas Que han luchado por derechos Por la naturaleza Por la familia Por la educación Mujeres que como Ángela Acuña Brown O Carmen Lira Nos inspiran a seguir sus pasos Mejorando la educación La salud Las condiciones de igualdad Nuestra vicepresidenta de la República Epsi Campbell También comparte unas palabras Con todos nosotros esta noche El 30 de julio Conmemoramos 70 años De el primer voto De las mujeres en Costa Rica Es un día para celebrar la democracia Fue la puerta Para abrir a los derechos De las mujeres costarricenses En términos de su participación política Y para avanzar En una sociedad justa Y equitativa Tenemos que reconocer El arduo trabajo Que realizó la Liga Feminista Desde el año 1923 Y todos los movimientos feministas Que han contribuido Con la lucha de las mujeres Hoy la lucha de las mujeres No es solamente de las mujeres Sino de todas aquellas personas Hombres y mujeres Que están comprometidos Y comprometidas Con una sociedad De igualdad Y de derechos Para todas las personas Un documental que nos muestra La fe, tradición y devoción Del pueblo católico costarricense Hacia su patrona Nuestra Señora de los Ángeles Alma de un pueblo El domingo 2 de agosto A las 8 y 30 de la mañana Solo por 13 Costa Rica Televisión Viva con solemnidad y esperanza Las fiestas de Nuestra Señora de los Ángeles A las 12 y 30 Vea La Negrita de los Ángeles Donde se nos narra Como el 2 de agosto de 1635 La vida de Juana Pereira Cambiaría para siempre Y a las 6 y 30 de la tarde Desde las afueras de la Basílica El concierto a los pies de la Negrita Un evento musical Donde intervienen los cantantes Luis Mauricio Vargas Vivicer Jason Parra Freddy Chacón Y el Ministerio Voz de Dios Solo en 13 Costa Rica Televisión Con la fe que nos mueve A todos los costarricenses 13 Costa Rica Televisión Se une a la devoción A la Virgen de los Ángeles 1 de agosto Misa de vestición 11 de la mañana 2 de agosto Misa solemne Y Eucaristía 10.30 de la mañana Rosario de la Luz 6 de la tarde No se pierda nuestra transmisión especial Solo por 13 Costa Rica Televisión ¡Gracias! Música Abren la puerta de mi casa con una patada Entran siete hombres y soy asesinada amenazada Desde hace años las autoridades no responden por los daños Ni mi vida mucho antes de que me mataran Me atacaran por la espalda por defender la vida De sus nuentes obstruidas por las ansias de poder Que nos las cobran con sangre, se burlan de nuestras raíces Nuestros pueblos arden, no les basta con sacar la esencia A la madre tierra, las ambientalistas obligadas a la guerra Debemos comunión a mamá naturaleza Tu dinero, tu represa no devuelve mi riqueza Me mataron a mí, no, pero no a mi lucha Lucha populaxi con piedras y capucha contra grandes imperios Lucha desigual de tus armas contra mi criterio Venceremos, sí, me lo dijo el tío, resistimos, sí Organizando la rabia colectiva, mi conocimiento ancestral Semita nativa, contrato y respeto a nuestra madre y su autonomía Escuchábamos de Nativa Furia Ancestral Les recordamos que Cinar en Casa es un espacio que hemos creado Para que usted disfrute del arte de propuestas creativas hechas desde casa Pero hoy tenemos el honor de presentar un maravilloso documental Que relata el esfuerzo de las mujeres costarricenses del siglo pasado Por conseguir el sufragio, el voto, el derecho a ser escuchadas Aunque pareciera que estas luchas se dieron hace mucho tiempo La verdad es que estos logros son muy recientes Y es necesario entender que aún queda mucho por conquistar Quiero presentarles el documental Las Sufragistas De la directora Patricia Howell De la directora Patricia Howell Estábamos hablando de lo invisible que ha sido la lucha que tuvieron que dar las mujeres Por conquistar el derecho al sufragio en Costa Rica Invisible es una buena palabra Es muy impresionante que muchísima gente no conoce la lucha que dieron las mujeres Por conquistar su derecho al voto Nos han hecho creer que el voto fue un regalo Y que las mujeres nacieron con ese derecho Pero no fue así No, no fue ningún regalo Hubo una fuerte oposición durante muchos años Los hombres en el poder querían mantenerlas en un estado de silencio y dependencia Como si fueran menores de edad Incapaces de entender y mucho menos de tomar decisiones Durante el siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX Las mujeres no pudieron ejercer su derecho a votar De hecho, la ley electoral de 1913 era muy clara al señalar que no podían votar Ni los precios, ni los insolventes, ni los idiotas, ni las mujeres Desde 1923 presentaron nueve proyectos de reforma constitucional que fueron rechazados por el Congreso La ruta que tuvieron que transitar durante todos esos años Las obligó a recurrir a alianzas y concesiones con los políticos de turno Y a sufrir constantes burlas, insultos e ironías en los medios Aún así, a pesar del tiempo y las presiones Estas extraordinarias mujeres nunca se doblegaron Nunca se dieron por vencidas En realidad, la discusión del voto femenino había estado en la arena política Como un débil rum rum En 1889, el presidente José Joaquín Rodríguez, por ejemplo, abogó por ello Influido por ciertas luchas europeas Hubo otros que mencionaban tibiamente la posibilidad de que las mujeres pudieran ser ciudadanas y votar Pero creemos que era sobre todo porque les interesaba el apoyo que podían cosechar De esa otra mitad de la población Sin embargo, para la contienda política de 1913 Ya surgen voces de mujeres que defienden la igualdad Aunque lo hacen escondidas en seudónimos Por ejemplo, Clara Luz y Luz del Alba Que escribieron artículos en los medios Es decir, el tema del voto de las mujeres se escuchaba en el ambiente político de la época Pero de igual manera surgían opiniones ultraconservadoras Que atacaban con furia su capacidad y sus derechos Se decía que la participación de la mujer en la vida pública era una degradación de los atributos propios de su feminidad Tuvieron que pasar décadas para que finalmente en Costa Rica las mujeres lograran votar Y con ello alcanzar su mayoría de edad Aunque no fueron todas las mujeres Las mujeres afrodescendientes, por ejemplo, no pudieron votar en esa elección Porque los pueblos afrocaribeños vivieron una tremenda resistencia por parte de los patriarcas del Valle Central Es hasta 1955 cuando finalmente alcanza la ciudadanía Y ni qué decir de las mujeres de los pueblos originarios Que hasta 1991 lograron alcanzar la ciudadanía costarricense Y solo algunas Pero sin duda, las sufragistas abrieron un camino para todas las mujeres La primera mujer que rompe el silencio es Ángela Acuña Brand Quien irrumpen la vida pública como defensora del voto de las mujeres Ángela se había formado en Colegios Femeninos de París y Londres Y en 1910 le tocó vivir de cerca las grandes manifestaciones de las sufragistas ingleses El movimiento sufragista inglés tuvo que realizar acciones inauditas Para presionar a la sociedad conservadora y machista de entonces Ángela se alimenta de esas fuentes Y a los 22 años de edad Regresa a Costa Rica con la determinación De promover un cambio hacia la participación de las mujeres en la vida pública Ángela sabía que para lograr semejante cometido Necesitaba educarse Y ante el estupor nacional se graduó a la abogada con honores Es a partir de ese momento que Ángela inicia su lucha Hablar, escribir, convencer, reunirse con otras mujeres Formar grupo, alianzas, incluso con hombres claves afines a sus ideas También juega un papel importantísimo este El Colegio Superior de Señoritas En momentos cruciales de la vida política del país Especialmente en lo relativo a la organización y los derechos de las mujeres En el Colegio de Señoritas, fundado en 1888 Se consolidó un valioso grupo de maestras especializadas Que junto a muchas estudiantes Fortalecieron la participación de las mujeres en la vida pública Ellas creían en la igualdad Y no vacilaron en demostrarlo así en las calles en San José En 1919, bajo el liderazgo de Carmen Lira Maestras y estudiantes encabezan grandes manifestaciones En contra de la tiranía de los Chinoco La cual finalmente cae Es verdad que estas grandes marchas no tenían como objetivo La consecución del voto Pero fueron importantísimas Porque demostraron el poder que tenían las mujeres Unidas y organizadas Carmen Lira, Luisa González, Emilia Prieto, Esther Silva Andrea Venera, Sana Rosa Chacón Lilian González, Vitalia Madrigal Graciela Gutiérrez, Anita Cantillano Tantas y tantas mujeres fuertes, valientes, decididas Es cierto que no estaban luchando por el voto Pero fue el inicio de un movimiento social grande Que empoderó a muchísimas mujeres de distintos gremios y clases sociales En 1922, Esther de Messerville Activa sufragista también Asume la dirección del colegio Y desde ahí organiza importantes conferencias Que promueven la participación de las mujeres En el desarrollo del país De hecho, en junio de 1923 Un grupo de estudiantes presenta al Congreso Nacional Una moción en donde se pronuncian a favor del voto femenino Y argumentan que la mujer costarricense Está madura para asumir esa responsabilidad Con la fundación del Partido Reformista en 1923 Liderado por Jorge Bollio Costa Rica vio por primera vez mujeres hablando en plazas públicas y desfiles Un hecho profundamente revolucionario Si tomamos en cuenta que el estatus doméstico de la mujer Era lo único aceptado por los conservadores de la época Nunca olvidemos esa fecha 1923, porque en ese año ocurren importantes sucesos Que eventualmente cambiarían para siempre el rostro de Costa Rica Es increíble que tanta gente hoy día desconozca esas cosas Es como si hubieran pasado un gran borrador por encima de la historia Y hubiera eliminado a las mujeres Y es que desconocer la historia nos quita poder Si no sabemos de lo que hemos sido capaces de hacer juntas, organizadas y solidarias Nos convertimos en personas más débiles, aisladas y más desempoderadas Entonces, ¿qué pasó en 1923? Pasó algo extraordinario Algunas mujeres del Colegio de Señoritas Unidas al liderazgo de Ángela Cunha, Esther de Meservil y Sara Casales Fundan la Liga Feminista Una organización dedicada fundamentalmente a dar la lucha por el voto de las mujeres Mucha gente piensa que la palabra feminista es de ahora No, que va La conciencia feminista arranca en el siglo XVII Con mujeres tan relevantes como la filósofa Mary Wollstonecraft Nacida en 1759 O la francesa Olimpia de Gouche En la Revolución Francesa A quien le cortaron la cabeza por escribir la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana La Liga Feminista fue una organización vital para las mujeres de Costa Rica La Liga Feminista la conformaron Ángela Cunha, Sara Casales, Esther de Meservil, Ana Rosa Chacón Vitalia Madrigal, Corina Rodríguez, entre otras intelectuales y activistas de la época El mundo futuro debe ser gobernado por hombres y mujeres en proporciones iguales Donde triunfen los más capaces Donde se unan las generaciones a través de mandatos patrióticos Altruistas con hondo espíritu humanitario El 12 de octubre de 1923 Con la participación del entonces presidente de Costa Rica, Julio Acosta García Y las autoridades políticas y diplomáticas, estudiantes, profesores y gente progresista Se da por constituida esta organización de mujeres La primera organización feminista del país Es la Liga Feminista la que da la lucha durante los siguientes años Hasta que la nueva constitución de 1949 incorpora el voto de las mujeres La Liga Feminista logra colocar el tema del voto femenino entre las prioridades de la agenda política En el año 25, en el 31, en el 32, el 34, el 39, en el 43 y en el 47 Pero las fuerzas antagónicas eran más pesadas y siempre vencían Las mujeres costarricenses nunca habían sido tan radicales ni tan demandantes Como lo fueron durante la primera mitad del siglo XX De hecho, en 1931, Carmen Lira y Luisa González Junto a Manuel Mora y otros importantes líderes nacionales de la época Fundan el Partido Comunista Cientos de mujeres del Partido Comunista se movilizaron en torno a la Unión de Mujeres del Pueblo Y sus importantes reivindicaciones sociales durante más de 20 años Sin embargo, el voto femenino nunca fue su prioridad Sino la defensa de las mujeres pobres y la batalla por equiparar los salarios de las maestras y maestras Carmen Lira, por ejemplo, señalaba que la opción de las mujeres trabajadoras no estaba en el feminismo Sino el comunismo Algunas mujeres de la liga feminista se comprometieron con las luchas sociales de la Unión de Mujeres del Pueblo Pero nunca claudicaron en su demanda mayor Como lo era la consecución del voto femenino en Costa Rica En el año 1947 hubo una tremenda represión por parte del presidente de turno, Teodoro Picado Contra 8.000 mujeres que bajo el liderazgo de Emma Gamboa Marchaban pacíficamente hacia la Casa Presidencial para exigir respeto a las garantías electorales El clima social de Costa Rica se agravó Es importante resaltar que en el contexto internacional ya había cambios muy importantes para las mujeres Por una parte, las Naciones Unidas reconocen la Declaración Universal de los Derechos Humanos La Igualdad entre Hombres y Mujeres Por otra parte, la OEA fortalece la Comisión Interamericana de Mujeres, SIN Y en términos latinoamericanos se vienen abajo varias dictaduras y arranca un proceso de diálogo democrático Estos hechos influyeron favorablemente en Costa Rica Para que de alguna manera se diera una mayor apertura hacia la igualdad de las mujeres Y se viene la Guerra Civil de 1948 En que las mujeres trabajan incansablemente en el apoyo de los distintos bandos Fueron las enfermeras, las estrategas de comunicación, las cocineras, las proveedoras de armas Además de cuidar y sostener la economía familiar Finalmente, el 20 de junio de 1949, la Asamblea Constituyente aprueba el sufragio femenino Es así que en 1953, la mayoría de las mujeres vota para presidente por primera vez en Costa Rica Habían tenido que transcurrir muchos años de lucha continua y sostenida Para que la mayoría de las mujeres finalmente fueran reconocidas como ciudadanas de primer orden Con facultad de ejercer el sufragio En las elecciones de 1953, tres poderosas mujeres se posicionan en el Congreso Ana Rosa Chacón, cofundadora de la Liga Feminista Junto con María Teresa Obregón y Estela Quesada Entre 1953 y 1986, el porcentaje de la participación de las mujeres en el Congreso fue muy lento Vinieron nuevas luchas, nuevos grupos de mujeres organizadas, nuevos cambios Y lo que ocurre es material de otra película En este documental, hemos querido honrar la memoria de tantas mujeres Que desde distintas trincheras lucharon unidas por sus derechos Mujeres que lograron alcanzar para todas el derecho a elegir y ser electas Sin duda, el empoderamiento de las mujeres va de la mano de su autoconocimiento y su autoestima Es al conocer las luchas y las conquistas que se han llevado a cabo Que cada generación se reconoce en un nosotros y en una continuidad Revivir y reconquistar su historia, su fuerza y su capacidad Nos ayuda a luchar por mejorar el mundo en todos los cambios ¡Gracias! 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 Las luchas sociales no son sencillas Las comunidades, los pueblos, deben unirse para lograr conseguir sus objetivos Las mujeres libres se enfrentan a un doble esfuerzo Luchar por lo que sus familias necesitan y también por reivindicar su posición en la sociedad Espero que las voces femeninas se acrecenten Y sigamos luchando por una sociedad más justa y sobre todo con alma femenina Quiero terminar el programa de hoy con la música de una agrupación lamentablemente desaparecida Ellas son Pasiflora y nos presentan La Montaña Obstáculos que a veces nos toca enfrentar pero no imposibles de superar Buenas noches Hay una hermosa muerte en tu mirada Y me es difícil distinguir que yo fui Que yo fui Una montaña de donde salí Vamos a chapear esta maleza Que nos quiere tragar Que nos quiere tragar En su garganta de ramas Y la gente es un puente Al más allá, al más allá Y la gente es un puente Y la gente es un puente Cuando ya no está 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 Y si no puedo ser tu sueño Solo puedo ser De verdad Un poco más Solo en realidad Que nos quiere tragar Que nos quiere tragar Y este es un puente Que nos quiere tragar Muchas lah Y ni esa Pero no está Cuando ya no está Recorda que en las calles de tu infancia está Toda tu canción, toda tu razón de ser Mientras las nubes se escarlatan Porque el cielo solo quiere sangrar Y las nubes se escarlatan Porque el cielo solo quiere sangrar en paz Y si yo tengo algo que decir aquí todavía Yo tengo algo que decir aquí Que yo fui, que yo fui Una montaña Y viví Y viví Y viví Gracias ¡Gracias!